Música Que tal Transfans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Hoist de la línea Generations del 30 aniversario de Hasbro Así es señores, pues el verdecito de Hoist ya está en la colección Y estoy pensando en comprar los accesorios custom para que se parezcan más a los G1 Aquí lo tenemos pues en una hermosa camioneta verde Que por cierto aquí en la ciudad donde vivo he visto una camioneta así Verdecita y con su pluma, este con la parte de atrás amarilla, este muy semejante a Hoist A diferencia del otro pues ya vemos que no tiene aquí la, este, la, como se llama la cubierta de la caja No sé como se llama ese aditamento Pero este tiene una pluma aquí, una grúa para poder remolcar a cualquier vehículo que lo necesite A ver déjenme ver si tengo un vehículo que lo necesite A ver aquí tengo uno pero no sé si va, no sé si va a agarrar No creo que no va a agarrar, uno más chico Bueno luego No Ninguno le va a quedar, bueno ahí lo vamos a dejar Esta plumita de aquí pues se quita Al igual que el otro aditamento de trail cutter Y pues vemos que este se ve bastante bonito No sé si será O sea Me gustó que lo que es la parte de la defensa y el aditamento que traía aquí de La cuerda y el gancho para jalar Estén de otro color que no sea verde Eso me hubiera gustado que pintaran diferente en trail cutter Pero no importa También vemos que aquí sí le pintaron los rines Cosa que me gusta que hagan con las figuras Me cae mal que no se las pinten Atrás no tiene detalles de pintura ni nada Salvo ese rayón de fábrica que no tiene nada que ver Y pues nada más Vamos a transformarlo Bueno antes de transformarlo vamos a A darle un ojo a la Al cómic Este Como les había dicho es la versión Ay Tantito para arriba Es la versión de Hasbro Ahí lo vemos en una muy hermosa Este Ilustración de Hoist Que la verdad se ve muy muy bueno Vamos a darle un ojo Me llamó mucho la atención que viene aquí un personaje con la cara del Prácticamente del símbolo del escudo de escéptico Y ahí lo vemos no sé quién sea Todavía no leo el cómic Este Y pues ya Ya han visto por ahí Este Ilustraciones de De los otros cómics Y pues este no se queda atrás Trae ahí apariciones de Una aparición de Swerve Así que dice aquí el El ídolo de millones No sé de qué se trate Este Pero He de pensar que es una escena chusca Más adelante lo Me encargaré de leer A ver de qué se trata Este Un Optimus con el pecho puntiagudo Pero por qué puntiagudo Y algo que me llamó mucho la atención Este Es un Metroplex Que sale por aquí Este Ahí lo vemos Tiene Tiene pecho Tiene pecho y brazos de acordeón Qué diseño tan más chafa La verdad He de suponer que Pues este Hace referencia a un edificio No sé A lo mejor ni es Metroplex Pero pues tiene toda la finta de serlo Este Ya se acabó Se puso negra la pantalla No Este Bueno Vamos a lo que te truje Chencha Vamos a transformar a Hoist En su En su En su Esta cosa de acá arriba No debería traerla No debería traer esta cosa de arriba Que El estorba O sea No le sirve para nada A Hoist no le sirve para nada Bueno Este Para transformar Vamos a separar Lo que son las piernas De esta manera Jalamos hacia abajo Bajamos los pies De aquí ahora Vamos a separar Déjenme abrir la toma Y subir Eso Que hay ahí No hay nada Tú quítate del cuadro Ok Entonces levantamos estas partes de aquí Estos paneles Ya que los Separamos de ahí Vamos a girar los brazos hacia afuera De esta manera Yeah De una vez vamos a sacar las manos Cerramos aquí Sacamos las manos Cerramos aquí Y ahora Vamos a bajar lo que es el cofre Y vamos a A tratar de bajar La parte de enfrente del cofre De aquí Que bonito símbolo Autobot Tiene que bajar esto así Ahí está El poste No se nos olvide meter el poste aquí así Bajamos Hasta abajo De esta manera No tanto A ver Allí Y allí Ya es todo Ahora Los brazos Pues los giramos hacia arriba Hasta que la muesca Quede ahí En En esas Protuberancias Por llamarlas de alguna manera Giramos los brazos Así Y vamos a sacar la cabeza Hasta que haga clic Y la giramos Ahí lo tenemos señores Está muy bonito Este La verdad es que Pues como les dije En la revisión anterior De De trail cutter Esta Este molde es muy bueno Muy sólido Y pues creo que Es un muy bonito repintado Que Es de esos Repintados Que valen la pena tener Articulaciones Pues ya Se las conocen Este Completamente Gira los Los brazos Los antebrazos También Los codos Hasta este ángulo Nada más Nada Piernas Adelante Rodillas Hacia los lados Gira Pies Arriba y abajo Cintura También Cintura La cabeza Está extremadamente Suelta Miren nomás Miren nomás Miren nomás ¡Wiii! 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 ¡Qué menso! El light piping Lamentablemente Si se dan cuenta Ahí atrás Viene solo un cuadrito Para light piping No manches Y viene todo este Armatoste Atrás Que obviamente Va a tapar La luz O sea ¿Qué les pasa? Y se dicen Ingenieros Industriales Claro Estoy hablando De los Tipos de Hasbro A lo mejor No son ingenieros Industriales A lo mejor son Bueno ¿Para qué digo? El arma Se colapsa De esta manera Bueno La pluma O la La grúa Se colapsa De esta manera Para formar Un arma Que también Queda medio floja He de pensar Que el poste Está medio chico Porque Pues aquí No queda Muy fija Y en el modo De camioneta De vehículo Tampoco Embona Muy Muy bien Está más o menos Aquí embona Un poquito mejor Y pues ahí Lo tenemos De este lado Vamos a traer A trail Cutter O trail Break Acá trail Breaker Ahí lo tenemos Este ¿A poco no? Es un muy bonito Repintado Claro Y nada más Me van a faltar Comprar algunos Reprolables Para Ponerles un Escudito Por ahí Coquetón Y pues Es una compra Obligada Obviamente Para los coleccionistas Veteranos Que amamos La G1 Miren No trae sus Sus Rines Pintados Me voy a hacer Me voy a hacer De estos dos Cuates En la versión De Takara No me importa Yo los quiero Espero que no se me junten Las compras Junto con El reel Que ya viene Y otros Para el año Que entra A principios del año Que entra Ok Pues es todo Por el momento Perdón Si se escucharon Ruidos raros No fue mi culpa Fue culpa De Un filete Al mojo De ajo Que bonito Está La verdad Se la rifaron Con estas figuras Lamentablemente Vienen un poco Reducidas A comparación De Figuras Más grandes Por ejemplo Quiero Pensar Que Pues están a escala No es que estén Más chiquitas Pero pues Esta camioneta También es grande Así que Quiero pensar Que Que el personaje Es más chico Y ya Así no me No me desilusiono Bueno Es todo Por el momento Gracias Este fue Hoist De Transformers Generations 30 aniversario De Hasbro El exclusivo Ahí con los Con los cómics Gracias Nos vemos En la próxima Chao No me desilus 10 No me desilus Juan Chau ¡Gracias!